Keminis Libra Acuario Para ustedes, signos del aire, coman un manicho, huelen y libérense Buenas noches y buenos días, ya que nos ven a nivel global Y cada día recibimos y cada noche más mensajes de compañeros ecuatorianos Y de varias nacionalidades que nos miran en varias partes del mundo Bueno, me han pedido que inicie hoy, ya que según mis compañeros Este tema lo domino a cabalidad Y bueno, hoy los huevos somos foodies Y vamos a hablar sobre lo que más nos impacta y lo que menos nos impacta Nos gusta y no tanto nos encanta De las nuevas propuestas de gastronomía a nivel local y nacional Mis compañeros, el señor televisión, Javier Pimentel Y Frank Sinatra, ecuatoriano, Danilo Rosero Buenas noches Buenas noches, bienvenido Bienvenido ¿Cómo te fue? Estuviste ocupado, no pudiste venir Nuevamente de corazón les agradezco que me hayan cubierto Pero bueno, como algunos saben Mi trabajo es un poquito demandante afuera del set Y qué bueno poder contar con ustedes Además, tremendo programón Yo sabía también Cuando yo vi en el chat que era Andrés Crespo A la semana que venía acá Dije, ese man es un avión Es como que hayan venido tres Daniel Cea Nos cagamos de risa No, no, aparte Nos cagamos de risa Hicimos un programa bien largo Programón Programón Aparte que Javier y Andrés son de la misma época Entonces como que me dejaron barajado A mí un tiempote Imagínate yo que soy casi centennial Por ahí hablaban de cuando Lo que pasa es que tú eres muchacho El Espíritu Santo quedaba en Plaza Triángulo Es que tú eres muchacho Pues hermano ¿Quién? ¿Tú te acuerdas de eso? Mucha caña ¿Qué te acuerdas de eso? No, no me acuerdo O sea, estoy impactado Ustedes de verdad no recordaban eso El Plaza Triángulo en Urdeza Era una escuela primaria La escuela primaria del Espíritu Santo Secundaria quedaba en la Juantan Camarengo Y en esa época El colegio y la escuela Espíritu Santo Tenía un kinder también Justo atrás de la Iglesia Redonda Porque la parroquia era operada por padres claretianos Claro Era el colegio claretiano Y la escuela claretiana Espíritu Santo Ahí está Cuando quieran más perlas del saber de nuestra historia Más perlas del saber de Vita Chihuayame Bueno, foodies, foodies Hoy antes de hablar del tema Porque si bien vamos a conversar De esta nueva tendencia y mercado por supuesto Cómo ha ido creciendo las ofertas de comida Y comida muy buena Diferentes opciones Diferentes estilos Bueno, fusiones Más que nada De eso vamos a estar conversando Y también yo voy a recordar algunas de esas De esas opciones que teníamos Cuando ustedes Ustedes usaban pañal ¿Qué? Sí, sí, sí Pero antes Pero antes No, antes de los saludos Yo creo Tenemos que recordarles que si se quieren ir a Catar Por favor La chilenita Es más La chilenita va a estar en Catar Posiblemente Probablemente Seguramente Y los chilenos ¿Y los chilenos no? Va como embajadora Ahí está Ahí está ¿Quién ha dicho que Chile no va a estar en el mundial? Chile no va a estar en el mundial No La chilenita está Y gracias al Ecuador Ustedes también podrán viajar Apoyar a la selección ¿Qué tienen que hacer? Bueno, tienen que comprar el producto favorito de la chilenita Seguirlos en el Instagram Arroba la chilenita punto EC Subir una foto de un selfie Con un producto de estos que tenemos aquí Y mencionándolos en las historias Regístrate a través del código QR En la página web Triple W punto la chilenita punto EC Y así de fácil ya estás participando Por ese soñado viaje a Catara Ahí está Yo subí la foto Me quiero ir Ojalá Ojalá se Por supuesto ¿Y sabes lo que hice con las empanaditas? ¿Qué hiciste? Empanadas Este Claro Empanaje No, no, no Hice empanadas de oreja y de rabo Empanadas de oreja y de rabo Y las congelé Y las tengo ahí congeladas Muy bien Sí, sí, sí Muy bien Bueno, ya saben Ya saben que la chilenita está apoyando a la tri Y ojalá que nos lleven pues A poner un carrito ahí De empanaditas afuera del estadio De huevo frito De vender empanadas de rabo Empanadas de huevo frito De huevo frito De empanadas de huevo De huevo frito Correcto Empanada de huevo frito No es mala idea Quiero leer saludos No leímos saludos Nos pasamos conversando con Andrés Y no leímos saludos Mal, mal Diana Mendieta Cómo me encantó el programa de hoy Verlo a Pimentel hablando hasta de sus nudes En su galería ¿Cuándo dije eso? No sé Es culpa de la sangría Puede ser Me encanta que nuestra audiencia O sea, se acuerda más de los programas que nosotros mismos Es que hablamos tal cantidad de pendeadas Por favor, denle cerveza en todas las grabaciones Con mucho cariño Se los quiere chicos Saludos Este es el programa del día de la cerveza Oye, estuvo buenísimo Randy Santos Valareso Javier, sin barba es mucho más atractivo Uy Está bien pues Angie Vélez Son lo máximo Ya no le den al abuelito que ya le agarró Bien cague de risa Cague de risa Angie Cague de risa Ya quisieran los demás llegar a esa edad Y ahí la arreglaste Y seguir guapo y pintero Ojalá me pongan en la mención Sí, sí Sí Angie estás Y en mi corazón también Nadia Puchi Rocha Nadia Puchi Rocha Casi la friega Casi Lo revisé Me quedé así por si acaso Aquí estoy de cabeza Como cada programa Se ha grabado o en vivo Deberían de escoger entre los que lo seguimos a uno Para que graben junto a ustedes Cualquier programa Sería nice Los amo Eso es una buena idea Sí Invitar Tener entre nuestros suscriptores Invitar uno por programa El sofá casi siempre está vacío Porque ya la gente se está alargando No solamente Puede venir a ver el programa No, no, no No a ver Aquí los invitamos Aquí los sentamos Y no hablamos con ellos Ya Venir Están ahí Tienen que estar ahí O parados aquí Sí, parados aquí Con dos libros Ahí, ¿qué? Con dos libros Willy Tirado Bien tirado, Willy Hola chicos Saludos desde Génova, Italia Los veo y los reveo Se me pasa volando mi día de trabajo Apenas No nos estás viendo en el trabajo, hermano Cuidado Ah, no Apenas llego al trabajo Audífonos Wi-Fi De fábrica Y huevos fritos Cuando Javi se hizo el selfie Se vio la foto de una chica en su celular Díganle que existe el fondo de pantalla Es joda Son súper chicos Acá está la chica Ahí está Sí Y es mi mujer No sea sato Imagínate, imagínate Oye, Gisela nos dice Imagínate O sea, me encanta que Sea una audiencia Pequeña Grande, numerosa Sin importar Sin importar el rating Realmente Toca las fibras De las emociones Tanto de ustedes Como de nosotros Y eso me encanta Cada mensaje Realmente llega al corazón Creo que eso hace Muy especial Algo de fritos No solo nosotros Sino también Todo el mundo Que nos escribe Tengo más Tengo más mensajes Mariela Vélez Felicidades por su nuevo auspiciante La chilenita y Manicho Los dos son así nuevecitos Nuevecitos Que les lleguen muchos más Y pueda comer pollitos Javier Oye Tengo un saludo De parte de Gabo Medina Me pone Buenas noches Excelente programa Quisiera saber Si le podrían enviar Un saludo de cumpleaños A mi hermana Es el nueve de agosto Pero como han dicho Que graban el programa Se llama Rosana Medina Gracias Rosana Felicidades Pamela Tumbaco Pimentel Sabiendo Pimentel Subiendo la historia Me recordó a mi abuelita Héctor Guerra Un saludo a mi esposa Ingrid Arteaga Que me indujo A ver el programa Y es nuestro programa Favorito al llegar a casa Saludos a todos ustedes Excelente programa chicos Y en especial a Dani Mi esposa te ama Muchas gracias Eres lo máximo Sigue así Ingrid Ingrid se llama la esposa Muchas gracias Ingrid Y la cumpleañera Todo Que lindo Laura Hernández Nada Hoy voy a leer Todos los mensajes Que no hemos leído De verdad Tenemos que aumentar Interacción Así Aumentamos el engagement Podemos monetizar Y yo voy a comer pollito Pollito con empanada De la chile dita Laura Hernández Nada como ver huevos fritos En las mañanas Con un buen calentado De seco de pollo Y un buen jugo de maracuyá Que rico Son los ¿Quién desayuna eso? Dios mío Seco de pollo Claro pues Pobres tus compañeros de trabajo Son lo máximo muchachos Transmiten full buena vibra Gracias Laurita Empieza a ser keto Que grande Angelo Castagneto Que grande Japi Manejándole A esa entrevista Se le ve la experiencia No me gusta chalequearme yo Mari Denia Hola chicos Oye Javi A ver Un alto Ahí por si acaso Porque ese comentario También lo vi en Instagram Y por favor Por favor Léelo Porque me encanta Y es verdad Eres un gran entrevistador Y por si acaso Una de las cosas Que más me gusta De venir acá Es que cuando tú entrevistas Yo aprendo Para si algún día Me toca hacerlo Este más es un lindo Pero es la verdad Y en Instagram también Yo comenté por si acaso Como te quiero condenadote Yo a ti Yo te quiero Pero léelo Léelo Tú hiciste ese comentario No Yo vi en Instagram también Ese comentario Cuenta falsa Tienes como cuatro No tengo tiempo ni de contestar Mis propios comentarios Claro Son mis trolls Son mis trolls Debería de tener Yo mando a mi ejército de trolls Que supuestamente tengo Claro, claro El ejército A ver lo leo Ángelo Castañeto Qué grande Manejando la entrevista Se ve la experiencia Y trayectoria detrás Grandes huevos Saludos desde China Desde China Posdata Viva el Mosh Casi me caigo Por si acaso Ángelo Castañeto Es real Y el mismo comentario Lo puso en Instagram Es real Casi me caigo De la silla Cuando vi esa parte Al final Deja cuidado Don Ángelo Mari Denia Golis chicos El más emocionado Es Javi Parece un niñito Bailando y cantando Revivió su infancia Danilo por favor Hay que darle una clase Porque está perdido En el baile Claro Es que estaba viendo El monitor Claro Claver Gómez Qué lindo Por fin Tico Tico Pudo conocer al señor Pimentel Que desde pequeño Era fan de él Qué 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 creatividad Sí Caje de risa Qué creatividad La tía Silvia 13 Los huevos Se pasaron esta noche Hoy fue el mejor programa Con un invitado excepcional Grande entre los grandes Tico Tico Creo que es el Creo que el que más disfrutó Fue Javier Pimentel Un rato más Y le pide ser su ayuda Soy Solange Hidalgo Recuerdo desbloqueado Justo en la infancia Desearía que las fiestas infantiles De ahora Sepan lo que era bailar Con Tico Tico Y no Tik Tok Esperen Acabo de darme cuenta Tico Tico Creó Tik Tok Claro Tik Tok Imagínate El penúltimo José Jordán No sé quién es más viejo Sin Tico Tico o Pimentel ¿Qué por qué? A los dos Los recuerdo desde niño Y ya tengo 32 Bien José Carriel Ángela Saludos chicos Son lo máximo Saludos desde Quevedo Un saludo especial Para el señor Lavier Pimentel Sigue siendo un hombre guapo Con esa sonrisa inconfundible Gracias Carriel Te amo Muy bien Bueno Ahora sí Sí, ahora sí Vamos Nos hemos puesto al día Nos hemos puesto al día Porque hemos estado casados Listo, listo Nos hemos puesto al día Huevos foodie Oye, es impresionante Cómo ha cambiado Toda esta parte gastronómica En No solamente en Guayaquil Sino en el Ecuador entero ¿No? Y con todas estas aplicaciones De servicio a domicilio Que hay ahora También tienes acceso A conocer locales nuevos Nuevos emprendimientos Acuérdate que antes Solo había los de comida rápida Pedíamos siempre eso Y ahora tú ya tienes Un menú mucho más amplio De diferentes propuestas ¿No? Para poder conocer Nuevos emprendedores Y nuevos establecimientos de comida Y de verdad que yo sí me pongo Sobre todo los fines de semana A buscar Qué me llama la atención Para pedir y probar ¿No? A mí me gusta mucho La comida ecuatoriana Pero también Me gustan mucho Las hamburguesas Los sándwiches Y ya vamos a probar aquí Estamos con nuestro amigo Mr. Jack ¿No? Que nos trajo unos sándwiches deliciosos Steve Muchísimas gracias por estar acá Ya vamos a probar los sándwiches Se los recomiendo Porque son súper, súper buenos Están grandotes Están grandotes Es que ese es el Ese es el piquete El piquete El tamaño Así es Correcto Para que no te quedes con hambre Así es Entonces Vamos a hablar un poquito Justamente de eso ¿No? De estas nuevas propuestas Que tenemos Todas estas ferias Ahora que hay acá En la ciudad de Guayaquil Tenemos un invitado Tenemos invitados También en el segundo bloque Así que Dani Tú que eres el El maestro en esto Comencemos Bueno realmente No el maestro Te agradezco Es parte de mi trabajo Realmente inclusive Le cuento a la audiencia Lo que ustedes ya saben Yo realmente Empecé mi carrera De relaciones públicas Paralelo a mis estudios En bares y restaurantes Hace 20 años Entonces me tocó vivir Gracias a Dios Una etapa muy linda Del desarrollo Del polo de entretenimiento Y gastronómico En la ciudad de Guayaquil Paralelo a Quito También Donde tenemos que reconocer Que en la sierra ecuatoriana Si han estado Un poco más adelantados Todo el tiempo Por ser una ciudad capital Etcétera No dejemos atrás El austroecuatoriano Donde siempre han habido Propuestas de valor Algo mágico del Ecuador Es que en sus cuatro regiones Hay identidad gastronómica Y que Ecuador como tal No le pide favor a nadie Obvio que yo siempre venero Y adoro a nuestros vecinos de Perú Exactamente Pero como todo en la vida Es porque también Han decidido hacer patria Y convertir su gastronomía En el intangible de exportación Más importante de su país Algo que el Ecuador También puede hacer Y está en camino a eso Porque realmente nosotros Tenemos sabores Y identidad Gastroculturales únicos ¿Qué sucede? Que también nosotros Que somos de una generación Donde de repente Guayaquil se volvió Súper aburrido Y en todos lados Había lomo fino Lomo con champiñones Lomo a la pimienta Sí, lomo a la pimienta A ver, pero ¿por dónde Han andado ustedes? Porque yo sí Alrededor mío había seco No, no, no Está hablando de De comida gourmet Claro Ibas a todos los restaurantes Y veías lo mismo Claro, el risotto con A ver, el tema foodie Entonces está más asociada A comida de calidad Por decirlo No, no necesariamente De todo La primera vez que se usó foodie La palabra foodie Fue alrededor de los ochentas En una publicación Sobre un artista Que decide recorrer Algunos restaurantes En Nueva York Y ese tour Fue publicado Por una revista Y ahí es la primera vez Que se usa El término foodie Yo estaba convencido Que era Que venía más de internet No, que era Que se había originado Por esta Esta tendencia No, de De recorrer Diferentes lugares Comer rico Y no pagar nada Claro Ya Claro, claro Pero Yo creo que el programa Es un testigo De esta tendencia De esta nueva corriente Gastronómica Porque acá Lo interesante de esto Es que han venido Propuestas culinarias A las que usualmente Nosotros no iríamos ¿Verdad? Porque eso Es un tema también Generalmente Tú te mueves En la zona Que conoces Las redes Estos servicios De delivery Nos han permitido Que si queremos Ir a comer A un agachadito Del sur Podemos pedir La comida A través De las plataformas Yo creo que esto Ha Potenciado Más El desarrollo De esta alta cocina Que en realidad Es Lo que comemos Siempre Pero con un valor Agregado O sea Eso es lo que A lo que iba exactamente Mi querido Javier O sea Algo que es importante Es Que tiene que ver Con la creatividad Y la calidad O sea Puede ser un huevo frito Como nosotros Pero como dice mi socia También Pero en forma de trébol A la yogi Claro O sea Un huevo frito Bien hecho Un arroz con huevo Bien hecho Tiene su valor agregado Ya Y muchas veces Ahora Con tantas especias Y tantas cosas Ahora que está tan de moda Todo con trufa Y ahora te puedes comprar En el supermercado O sea El spray de trufa Le echas Y la sal rosada Y dice cuánto Y el paprika O sea Todos podemos crear En realidad Yo que ni siquiera Yo tengo experiencia Con mi paladar Más no tengo expertise A la hora de cocinar Pero si Ecuador Si se ha puesto Bastante avant-garde Y si estamos ya En línea Hacia las tendencias mundiales Hace rato Por lo menos En la última década Guayaquil Ha avanzado un montón Un quito Ni se diga Ustedes conocen A foodies Si claro Si Bueno hay gente Que dice Y que se puede Vivir de eso O sea si Yo conozco gente Que si Pero también Asimismo Hay mucha gente Que se pone El título De foodie Y en realidad Más Es su poder De crítica Bueno como alguna vez También dije De ciertos comentarios Que tú seas agresivo Con tus expresiones No quiere decir Que tengas criterio O que tengas la razón Exactamente Y a veces Hay mucha gente Que es foodie Y le ha hecho daño A muchos negocios Ok Porque tienen Una cantidad de seguidores Y critica 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 Y ojo No estoy hablando ahorita De la época De las redes sociales En medios escritos Antes El típico que escribe La reseña En el periódico Yo recuerdo haber leído Epicuro O sea Pero no Sin citar nombres Pero hay gente Que a veces No sabe el daño Que le está haciendo Un mercado en desarrollo Cuando tiene que ser Críticas constructivas Viendo que Un millón gente Depende de esa industria Y que está en recuperación De ese trabajo ¿No? De ese proyecto Claro Pero Pero Es todo Es todo un tema Pero lo bueno Es que si se está explorando Increíblemente En Ecuador Y que cada vez La gente más apuesta Por hacer Creatividad Con nuestros platos Y nuestra gastronomía ¿Cómo diferenciar Cuando el foodie Lo que quiere Son likes Tráfico Y no realmente Por el contenido Por el contenido Que hacen Por el contenido Que hacen Por ejemplo Hay Y ya nos vamos A ir a un corte Que me están diciendo Ya para irnos al corte Pero Pero vamos a quedarnos Un ratito más El contenido Que hacen Por ejemplo Hay Influencers Foodies Que tienen un contenido Super chévere Que van a probar Te dan los tips No hablan Mucho De que si les gustó No Más bien Hablan de la experiencia ¿No? Que me parece Super chévere Porque si tú vas a un lugar Y ellos te dan Te dan la apertura Y te dan Todo lo que necesites Para hacer tu material O sea También tienes que ser agradecido Supongo ¿No? Entonces Y aparte Según el El influencer ¿No? Claro Que te lleva a experiencias Más coloquiales Más chéveres Como puedes seguir a influencers Que tal vez te invitan A unas experiencias Más gourmet Donde hablan más de técnica Y cosas Que no a todo el mundo Le interesa Exacto Exacto Entonces este influencer Te dice cuánto cuestan Los platos Qué tal pasaron Cuánto tiempo se demoraron Hasta si hay parqueo Exactamente Entonces si es algo Que vale la pena Seguir Por lo menos Si tú tienes ganas De ir a visitar este lugar Pero hay otros que Que a mí sí Que se quejan Porque Pidieron Por alguna plataforma digital Y las papas Les llegaron frías Por decir Pero jamás van a llegar Y manden una Y suben una historia Diciendo Que malas las papas No sé qué Y ahí no hay criterio Exacto A ver A veces la polémica También es un método Para generar atención Puede ser Por supuesto Puede ser Nos tenemos que ir a un corte Y ya regresamos Para seguir hablando Y también con el invitado ¡Yay! Te di dos teléfonos Dos teléfonos Eran míos Parecidos Mismo código Misma serie Parecida Fernando tenemos un problema Así que me haces el favor Y me vuelves Todo mi plata Tú me dijiste Que querías esas pruebas Que eran negativas Y positivas Tú crees que soy imbécil ¿Tú crees que soy imbécil? ¡Que soy un maldito imbécil! Tú lo dijiste, no yo Tú lo dijiste, no yo Ve Ve, no te hagas No Tú quieres sentir mi poder Tú quieres sentir mi poder Tú te quieres morir Destituido Fernando Ya, ya, ya ¡Cállate! ¡Bótate! Géminis, Libra, Acuario Para ustedes, signos del aire Coman un manicho Huelen y libérense Existen constantes cambios en el mundo Y más aún en las tendencias digitales El canal Armonía TV Se ha planteado siempre estar en el ritmo de esas transformaciones La clave se ha convertido en la muestra De que podemos llegar hasta donde tú te encuentras Con la información que necesitas Haciéndote partícipe de lo que tú quieres ver En cualquier momento del día Se viene algo nuevo Espéranos Estamos construyendo un mejor noticiero para ti Tenemos nuevo formato Nuevo horario Conéctate de lunes a viernes a las 12.30 de la tarde Noticiero La Clave Por nuestro canal Armonía TV Regresamos a Huevos Fritos Y es el momento zodiacal Junto a Manicho Hoy voy a leer Cáncer, mi signo Mi signo Soy tan sensible Cáncer ¿Te rompieron el corazón? ¿Cuántas veces? 70 veces 7 Como decía Jesús Mejor muerde la felicidad Y quédate in love Con Manicho Aquí está el delicioso Manicho Cáncer Manicho Cáncer A ver, déjeme regalarle No hay su signo No nos enviaron ¿Por qué se parece? Don Daniel Daniel Molina Está aquí con nosotros La persona Atrás Del exitazo Que fue Burger Show Yo quise ir, Daniel No pude No me diga Había una fila de carros Que me hizo recordar Esas épocas Cuando iba escondido En el maletero A la Feria de Durán Muchos no decían Recordar lo mismo No Era Pero qué bueno Qué bueno por todos Los empresarios Los emprendedores Los chefs Que fueron parte De este proyectazo Hubo música Hubo de todo No estuve yo Y más que nada Lo vendieron todo El primer día Se vendió Lo que era para Todos los días de la Feria O sea, una locura El primer día Se vendió todo Todo De todos los emprendedores El primer día Yo fui Pero mira Qué locura Increíble Increíble Y es un placer Tenerte acá Yo fui Es un placer Tenerte acá Daniel Lo conozco hace mucho tiempo CEO de Molina Corporation A todos ustedes Y mira Tuve la oportunidad De ir al evento Sé que es el primer evento Que se hace Vas conociendo Cómo es Estos eventos masivos Sé que tienes mucha experiencia Dos cosas El calor de Guayaquil Ya Era una cosa Bueno, te puede tocar Cualquier clima Pero el calor de Guayaquil Era insoportable Aparte había más de 100 parrillas Había una tienda De protector Solarse así a la plata Exactamente Y Tienes que ir con el estómago Pero no tienes que comer dos días Claro Yo probé cuatro hamburguesas ¿Qué? Cuatro Y ya no podías más Pero entre dos ¿Cómo que cuatro? Claro Es que la gente se dividía Iban y dividían Pero sabes que tú Ves tantas opciones Tantas Y quieres probar todo Pues loco Y no puedes Es imposible Entonces Yo no sé si No sé si en algún momento Hicieron Como que hamburguesas cortaditas Para que la gente pruebe Yo creo que eso deberían Implementar Claro Los propios dueños de los locales Con palillo de dientes Claro pues Para que pruebes Y si te gusta Te pides la hamburguesa De verdad Fueron más de 60 expositores ¿No? Sí Sí ¿Cómo contactaste? ¿Cómo levantaste Toda esta información? ¿Cuánto tiempo te tomó levantar? ¿Utilizaste foodies? Tú sigues normalmente cuentas De todas estas personas influencers Porque estamos hablando de eso ¿No? De esta nueva corriente Llamada foodies ¿Cómo fue el proceso Para poder armar este evento? Mira aquí estoy entre emprendedores Y ustedes saben que un emprendimiento Empezar desde cero Es muy complicado Y para que Fue toda una estrategia Como dicen con foodies Con amigos Con gente de la prensa Con ustedes Que siempre nos dio la mano En este proyecto Pero sabes que pasamos Un momento muy complicado ¿Se acuerdan? El paro De los indígenas Nos cogió en pleno proyecto Entonces ya todas las marcas Que estaban interesadas En auspiciar Nos dijeron ¿Sabes qué? No podemos Porque son justamente Las perjudicadas Que eran de alimentos Las grandes corporaciones Que con el paro Se vieron afectadas Nerviosismo Exacto Y muchos emprendedores Me decían No sabías cuánto No sabías Exacto Y ya estaba cerca Cerca el evento Y los emprendedores Que me decían Daniel Ya devuélvenos Lo de los stand Porque no nos llega El producto ¿Cómo vamos a vender? No tenemos lechuga Exacto No nos llega La lechuga La hierbita No hay tomate Y la cebollita ¿Cómo no le vas a meter El huevo? El huevo Mi Instagram Carretilla por carretilla A vender mi proyecto A decirle Confíen en mí Van a ver Que les va a ir bien Estoy haciendo cosas ¿Recorriste todo Guayaquil? Nos dividimos Zonas periféricas ¿Un equipo de cuánta gente? Si éramos unas cinco personas Seis personas ¿Qué es lo que evaluaban Al momento de decir Esta sí Esta no A ver ¿Cómo era el proceso? ¿Ustedes seleccionaron? ¿O hubo personas Que se acercaron Teníamos una campaña Comunicacional agresiva Que lo vieron En el cual Todo el mundo conozca Y abierto para todo el emprendedor Entonces por ese lado Se contactaban Y otro lado Teníamos un equipo de ventas Que íbamos a visitar Entonces como teníamos Tres categorías Categoría tradicional Que son las típicas Hamburguesas tradicionales De aquí Como el bigote El capi Después de una farra Que nosotros íbamos El jefe El jefe Todo ya estaba El jefe estaba así Entonces esos son tradicionales Teníamos la categoría smash Que es esta nueva técnica Aplastada Que tú identificas Los que son Porque son nuevos Y la categoría de autor Que eso sí tenemos Gran demanda en Guayaquil Que son ya las hamburguesas Más elaboradas Como el dicho chef Hamburger de jamas Toda esta Que ya son más elaboradas Entonces estas tres categorías Entonces nosotros Enfocábamos Donde estaban ellos Y hacia allá íbamos Entonces les ofrecíamos Que es un proyecto nuevo Entonces muchos decían No Entonces Hoy estuvimos en una feria Hace unos meses Exacto No creía Y por eso te digo Yo personalmente Les iba a decir Confíen en mí Claro Aparte Confíen en el aval Del municipio Eso fue También es importante Saber que El municipio de Guayaquil También estaba No Eso era el municipio De Daule No de Guayaquil No de Guayaquil En el Dorado Por el espacio Por toda la infraestructura Y logística Porque imagínate Javier Si eso que vivimos En toda esa infraestructura Que tienes vías Parqueo Parqueo Imagínate en un lugar Más pequeño O centro de convenciones En Guayaquil ¿Por qué no a lo largo De la Víctor Emilio Estrada peatonal? A ver Seguimos el próximo año A ver Sucede algo importante Igual Y caminas Y caminas Te caminas Y te va bajando La hamburguesa Yo sí creo En la visión Del gran Guayaquil O sea Somos un gran Guayaquil El Guayaquil Está creciendo Como las metrópolis Del mundo Total Entonces lo que puede ser Es que se ve San Brandón O se ve la costa No Y ya no es Guayaquil Somos un gran Guayaquil Donde todos trabajamos Dani Yo no porque tengamos aquí Las cámaras Y agradecemos tu visita Y no porque seamos amigos De tantos años Quiero felicitarte De corazón No solo por ti Sino que yo quisiera Que la gente vea Lo grande Que es Burger Show O sea Burger Show No es un proyecto Es algo que Un sector Que sigue en recuperación Necesitaba Para volver a conectar Con sus raíces Lo que estábamos hablando En el primer bloque Como es una industria De la que dependen Tantas personas Pero sabes que Más allá de las ventas Y que se haya vendido Todo el primer día Es un círculo Es la energía Que inyectaste De nuevo en los emprendedores Y que la gente Vuelva a creer Y a tener esperanza Eso es lo más importante Por eso es que El eslogan de Burger Show Es nosotros no hacemos ferias Cambiamos vidas Porque cambiamos vidas De muchos emprendedores Que muchos de ellos Iban a quebrar Mira amor de chancho Es la que quedó en segundo lugar Micaela Y dijo yo debía Tres meses renta Ya no tenía personal Yo mismo era la mesera La cocinera La que atendía el delivery En Miraflores Espectacular Pero ya estaba O sea Ya iba a cerrar Dijo el Burger Show Era mi última esperanza Sabes que al día siguiente Que en segundo Hermano Ocho personas contrató Eso te iba a preguntar Al día siguiente De la feria En la oficina En la agencia Que hicimos Y vamos a probar Y se fue una persona Mira Y regresó Y dijo no Está demasiado lleno Repleto Repleto Mucha gente que no fue El chef Sebas también Sé que Tiene tres semanas Ya de su local Que no Eso tú no sabes El ganador Del Burger Y esto quiero refutar Y decirlo así mismo En cámaras Como dijo mi Tocayo Quiero reconocer Quien fue el visionario Y que cogió un D Me llamó A decirme Conozco Un jovencito Chef recién llegado Que trabaja en Lenotec Nadie lo conoce Pero Tocayo Por favor Inscríbe En el Burger Show Y prueba su hamburguesa Oye Y me molestaba Me molestaba Anda prueba la hamburguesa Y me llevó A probar la hamburguesa Mira que nadie Ya me conocía En Lenoteca River Red Crab En San Borondón En San Borondón En San Borondón En el Gran Guayaquil Ok Por eso te digo No Dentro del participante Había el San Borondón De Durán de Guayaquil O sea Eso fue lo lindo Que participaron Del Gran Guayaquil Claro Yo quiero Y él me lo mandó Yo quiero preguntarte algo Porque muchas personas Me han preguntado Justamente esto ¿Cómo fue El proceso De selección De las ganadoras De la hamburguesa Porque Tenían Como tú dices Más de 60 stands ¿No? ¿Cómo hicieron Para Probar Todas las hamburguesas? ¿Qué? Fue un proceso De semanas No Yo tengo entendido Que los jueces Probaron Durante varios días Los dos días Los tres días Los tres días De eventos Es que mira Habían varios jueces Estaba Jorge Rauch Que trajimos De manera internacional Estaba Ricardo Leiva De Shark Tank Que vino un visionario A apostarle a emprendedores Y mira el de Smokey Y salió premiado Marca revelación Y lo cogió el Shark Tank Y le dijo Voy a poner mi marca A tu emprendimiento Imagínate Imagínate eso O sea Más bien él fue El más premiado Que los primeros puestos Es de otro nivel Y le va a proyectar A nivel internacional Y dijo Yo te voy a meter Tu marca a otra línea O sea Quedó enamorado De su historia Entonces Él que venga A ver ya El más helado Marquetero Y publicitar A los emprendedores Teníamos a la escuela De los chefs Que es una reconocida Escuela gastronómica Del Ecuador Entonces Todo su equipo Vinieron como siete chefs Los más reconocidos De la escuela A también A ser jurados Y teníamos también aquí Que fue jurado De Masterchef También de Quito También como jurado Entonces Era un equipo amplio En el cual Cada Ellos tenía calificación Entonces Luego se sumó Las calificaciones De toditos Y ahí una notaria Verificó Que todo sea legalmente O sea Por eso es que ves Que no hay que dejar Alguna Y ahí se fue fraude Fue otra Nadie O sea Todo fue bien hecho Bien legal Notarizado Sumado Y salieron los ganadores Aparte comunidad Y que viene ahora La vara La vara está bien alta Daniel Ahora superaron Cualquier expectativa Y lo que hagan Debe tener el mismo nivel Estamos preparándonos Primero que nada Quiero agradecer Públicamente A todos los que nos apoyaron Todos hicieron parte de esto Y gracias a Guayaquil entero Por confiar nuevamente En estos eventos grandes Que lo más importante Javier Que metimos más de 60 mil personas Y cero accidentes Cero robos Cero disturbios Cero borrachos Cuando es bien organizado Cuando es bien organizado Todo bien medido La seguridad La limpieza Tú botabas algo Y ya estaba alguien limpiándolo O sea Todo una logística Tremendo Aparte nuestro padrino Que entró a respaldarlo fuerte McDonald's Tú botabas algo Y te recogían Dale un Coca McDonald's también ha sido parte Eso sí Y quiero recalcar McDonald's nos dijo Nunca nos hemos metido En ningún evento Es increíble lo de McDonald's Que queremos ser padrinos Y eso que nosotros Desde hace chance Que les decimos Manden un centro para acá Pero si han sido parte De la familia Pero no Siempre se portan increíbles Nos mandan regalitos Pero lo de McDonald's Cuando yo me enteré Que McDonald's Era quizás el auspiciante Principal El principal Era De una feria de hamburguesas Donde ellos solo estaban Vendiendo helado Y bebidas Qué rico O sea Qué pacán Ese es el tipo de mentalidad Pero Dani Es lo que se hace con corazón McDonald's Entraía a apoyar Yo no entendía Y ellos nos dijo Nosotros queremos apoyar Al emprendedor Quiero agradecer a Gina La gerenta Paola César El equipo de comunicación Que ellas cuando Dieron este proyecto Dijeron Wow Vamos a poner al emprendedor Y como tú Nada que No vamos a vender Una sola hamburguesa Que ellos vendan Y nuestra marca Los va a proyectar A ellos Yo no entendía eso Pero heladito Y mira que Fue el punto de helados De más venta Me comentó De todo el país De McDonald's El del burger show Claro Con ese Indudable 34 grados Algo importante Y que le queremos Recordar a toda la audiencia Ven la diferencia Cuando las cosas Se hacen con corazón Y con propósito Son un éxito Así que un aplauso Dani Bueno te pregunté ¿Y ahora qué? Se viene Miren Hay un proyecto Aparte de hacerlo En Guayaquil Hacerlo en diferentes ciudades Del país Para reactivar No solo El sector de las hamburguesas Sino que en 15 días Vamos a dar una rueda De prensa Con el municipio de Guayaquil Que les tenemos Una sorpresa para octubre Ay que bien Si el burger show Les parece grande Y lo de octubre Va a ser realmente grande Y esperamos así mismo Meter toda la pasión A los emprendedores A ustedes Que son tan importantes En todo esto Formen parte De estos proyectos Que siempre fue Con la visión De reactivar al emprendedor Nunca fue lucro personal O demás Sino poder crecer Entre todos La visión empresarial De nuestras empresas Es crear proyectos Que nos beneficiemos Mancomunadamente Así es Y que se beneficie El resto Mira Emprendedores Venta al 100% Reactivación total No solo de los 3 días Porque lamentablemente Los proyectos de feria Se reactivan los 3 días Y luego vuelven a la realidad ¿Y qué? Vuelven a las crisis Y a veces ni venden En las ferias Es solo por un tema De visibilidad Unos famosos Y eso bien puesta La condecoración Del municipio Te juro que yo fui El que más casi lloro Cuando veo eso Porque digo Que veste Eso es hacer comunidad Eso es preocuparme Por mi ciudad Totalmente Porque obviamente Se cubre un costo operativo Y bien ganado Porque es tu orgullo Y tu esfuerzo Pero lo que estás dejando En todas esas familias En todos esos emprendedores Sin importar la edad Es una visión Que no solo reactiva La economía Sino que como dice Javier Eleva la vara De la experiencia El consumidor Es el primer beneficiado Totalmente Y le hago un llamado A todos los que hacen Este tipo de eventos Que tenemos que tener Responsabilidad social Y hacer siempre Este tipo de proyectos De gran magnitud Pero con un sentido social Nosotros aparte El Burger Show Del proyecto De la reactivación Porque si ustedes vieron Fue una estrategia previa De la campaña Publicitaria Que hicimos conocer La historia del emprendedor Para pegar al sentimiento De la gente Y conectarlos a ellos Luego el tema de la venta Y luego el posterior A la feria Que tú ves los locales Ellos está a reventar Y siguen con reservas Y no solo son los ganadores Son todos Mi querido Javier Entonces fue un plan Que por qué no reaplicarlo Y este llamado Le hago a todos Que aparte de los eventos Hagamos algo posterior Al evento Que es un tema social Nosotros nos vamos a unir Con todos los emprendedores De hamburguesas Agradecidos A esta gran acogida Y vamos a donar Dos mil hamburguesas A niños de la calle Junto a los emprendedores Y vamos a hacer Un evento similar Que los voy a invitar A que formen parte Porque así Como nos da Guayaquil Y ustedes tanto Por qué no nosotros De la empresa privada También retribuirlo Y devolverlo Por supuesto Increíble Si ves Esa mesita de huevos fritos Ese es nuestro aporte A la sociedad Todos los programas Nosotros tenemos Un emprendedor Que traiga acá Que vienen de De milagro Estuvieron De milagro O sea no de milagro La zona 8 De la Pancho Jacome De verdad Que es lo que yo digo Si todos pensaríamos así Realmente somos nosotros Los que podemos cambiar el país No los políticos A ver eso Mira con pequeños gestos Claro Que podemos nosotros Lo mismo Iba a decir Cada uno se hace esto Imagínate cuánta gente No podemos ayudar Oye yo cuando veo Las noticias a veces Y veo ahorita Que los audios En dice quién Yo apago y digo Empresa privada Amén Nosotros sacamos Nosotros sacamos el país Adelante No no es la verdad Es la verdad Es la verdad Es la verdad Amén Nada más Tengo que agradecer A Mr. Jack Que nos visita el día de hoy Con esos sándwiches Especialistas en sándwiches Italianos de buen porte Y sabor Ubicados en el mercado Del río Que queda en el Melcon 2000 Este fin de semana Si respondes correctamente Las preguntas universales Del rock Tu segundo sándwich Es gratis ¿Cómo es eso? Van a hacer preguntas En el local En Instagram En el Instagram Ok Respondan esas preguntas De rock En el Instagram En Instagram Arroba Mr. Jack Subs M-R-J-A-C-K-S-U-B-S Arroba Mr. Jack Subs Y para pedidos En el app De pedidos ya Ok Y hacen las Gracias Responden las preguntas De rock Están grandotes Si está chido Compra uno Comparte Oye aquí está Steve Que es un gran músico Gran cantante Canta rock Te enfoques Lo que está enfoques Pero así Rock heavy Heavy metal Rock vacancias Descabezas murciélagos Y todo No, no, no 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 Saludos Steve Muchísimas gracias Por acompañarnos En Wobfitos Y también Daniel Agradecerte tu presencia Muchísimos éxitos Antes de terminar Mi manicho Tanto ha jodido Don Daniel Daniel sea Con el manicho Caramel Cada vez que hablamos De manicho Manicho Pero el de caramel Pero el de caramel Entonces le dijimos Don Manicho Este Aquí nuestro compañero Quiere su versión caramelo Así que mándenos Una cajita De manicho Caramel Entonces Te voy a regalar Manicho Pero dos Para mi tocayo También A todos A todos O sea en serio Ya probaste esto No lo he probado Mira desde que pruebes eso No vas a comprar Nunca más uno gringo Por favor Oye siempre hay que apoyar Lo nuestro Por favor Es verdad Siempre lo nuestro Es verdad Gracias Daniel Muchísimos éxitos Y bueno Bendiciones Y siguen Oye esta es tu casa Cualquier Cualquier evento Que quieras promocionar Lo puedes hacer acá Huevos Fritos Estamos aquí para También apoyarte Y apoyar a todos Los emprendedores En su camino al éxito Así que bienvenido Y bueno Las puestas están abiertas No Y desde ya los comprometo El próximo evento Para que nos acompañen Y formen parte del proyecto Javier Daniel Amigos De mucho tiempo Y creo que esto nos forja De que todos tenemos Este corazón De poder ayudar Y gracias nuevamente Y bienvenido siempre A todos nuestros proyectos Dale bendiciones Gracias Nos vemos el día viernes Cuídense Geminis Libra Acuario Para ustedes Signos del aire Coman un manicho Vuelen Y libérense ¡Gracias! 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 ¡Gracias!